... Esta noche hace el turno a las 9 y media y tenemos a Mayra con uno de los cachorritos que nos ha traído Nacho Sierra que antes se lo iba a contarlo, ¿puedo contarlo? Que no lo han visto ustedes, pero ha sido coger el cachorrito Mayra y se le ha hecho pipí encima Tranquilo que se queda el bichito Eso es la emoción, eso es la emoción Bueno, vamos a presentarlo, ¿no? Sí, pero Mayra tiene un cachorrito de Tekel o Dat Hund que se llama perro tajonero, perdón, tajonero iba a decir yo, tejonero en alemán Luego tenemos, o el perro salchicha que también se le conoce vulgarmente, pero bueno, su nombre es Tekel o Dat Hund Que es muy bonito Luego tenemos el chihuahua, el chihuahua aquí blanquito, que también es un cachorrito Qué rico Y luego tenemos una cría de conejo, de chinchilla y aquí un cachorro de persa Oye, cuando ha dicho lo del chihuahua y ha dicho Susana, está temblando Yo veo a muchos cachorrillos a veces que están como ese, temblando Sí ¿Qué les pasa? ¿Que están nerviosos, asustados o cuando tienen frío? Necesitan calor, apego y contacto O sea que necesitan, les pasa las tres cosas Dale cariño, dale cariño Y también a veces frío Entonces ese es el tembleque que tienen Porque necesitan, pues eso, apegarse bien al cuerpo como lo tiene Mayra ahí Que parece que lo tiene ahí pegado O sea que entonces hay que dar a los cachorros, hay que darles calor Mira, hay una teoría, bueno, una teoría no, un experimento muy conocido en psicología animal Que es el experimento de Harlow, que demostró la importancia que tiene una madre La gente piensa o se pensaba que la madre, digamos que el amor a la madre se aprendía Por el hecho de que la madre le daba de comer a la cría o le daba o da de comer al niño Pues no es verdad El contacto, el afecto a la madre se consigue a través de la seguridad y el apego Que de forma natural el animal necesita Se han hecho experimentos con monos y los monitos, pudiéndoles ir a comer a madres que estaban construidas de metal Preferían ir a madres con pelo que no les daban de comer a pesar de... Para juntarse y sentir el calorcito, ¿no? El pelo, el contacto, sobre todo los primates Por eso los niños pequeñitos muchas veces tocan el pelo de su madre y se quedan relajados Que dicen que hay que besarles mucho, ¿no? Es verdad No necesitamos cariños, ¿no? Todos, todos Me acaricia el pelo y se quedan como dormidos Pues no te duermas, no te duermas Oye, por tanto, lo que decíamos Cariño, eso sí Cariño y el afecto, el contacto con la madre, en este caso aquí, os estáis convirtiendo los tres en una madre Sí, los tres padres y madres Y es lo que necesitan, seguridad Todo lo que puede Y otra cosa, por ejemplo, el tema de, como estamos con cachorros, hay que hablar de la lactación, de la leche Por ejemplo, cuando tiene que, el destete natural El destete natural en un perro, estamos hablando en torno a las seis, ocho semanas A un gato, un poquito más Diez, doce semanas En un conejo, seis semanas Más o menos es el destete natural Luego podemos anticiparlo, no demasiado, porque anticipar el destete es malo Yo tengo aquí un biberón para perros y para gatos Pero claro, este biberón sería, en caso de que adelantemos ese destete O una vez que ya se ha destetado de la madre, cuéntame En el caso que lo quitemos de la madre, hay madres que no tienen, a lo mejor, leche O tienen problemas, que tienen que retirarse la leche Y entonces hay que alimentarlos con biberones Estos biberones están hechos para alimentarles, desde luego, cuando son mucho más pequeños ¿Y qué leche se les da? ¿Una especial? Claro, hay que utilizar leches para cada uno Y hay leches en el mercado, leches maternizadas de perros, leches maternizadas de gatos Lo que pasa es que yo os voy a dar una fórmula Por si un día, esto no es habitual Por si un día nos llega a casa Imaginaros un cachorrito de diez días Y tenemos que darle leche No dar leche de vaca, primer punto La leche de vaca, que es muy corriente Tiene lactosa, y la lactosa no se digiere Por el organismo de los gatos Y el organismo de los perros Lo cual, además, el azúcar tampoco es bueno Por tanto, ¿qué hay que hacer? Yo se lo he dado, y por eso yo creo que me vomitaba Claro, vomitan, diarreas Es decir, les sienta mal No toleran la lactosa en la mayoría de los casos Ni la sacarosa tampoco Ahora hay leche sin lactosa O sea que directamente Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, 85 gramos Esto es una receta 85 gramos de leche condensada sin lactosa 85 mililitros de agua 3 yemas de huevo Madre mía Yemas sin clara, ojo, eh Sin clara La clara es mala En este caso 3 yemas de huevo Se mueve Y entonces lo metemos en un liberón Como este Y le vamos a dar al cachorro Pero esto para un día o dos Como mucho Claro, pero a mí lo que más gracia de esto me hace Es que Nacho Bueno, lo de Mayra está siendo precioso Nacho Super cariñoso Nacho ha intentado resolver la situación hipotética De que nos pilla un día el toro Y estamos en casa y no tenemos nada para darle al cachorrillo O tenemos leche de vaca que no devorzarlo Tenemos que tener Leche condensada sin lactosa 3 huevos Madre mía Siempre hay un vecino que nos da leche sin lactosa Sí, sí, claro Por supuesto que sí Bueno, oye, y los cuidados En el caso de que sea un cachorro de perro o de gato ¿Es lo mismo? ¿O son parecidos? Bueno, son parecidos Hay que darles un cobijo Los perros, por ejemplo Les, digamos que agradecen mucho Lo que es dormir en un sitio cerrado Por eso yo siempre recomiendo El uso de los transportines Para acostumbrar a los perros A que duerman dentro de un transportín Con su camita dentro ¿Les gusta? La sensación de las cuatro paredes Les da seguridad Igual que se siente mucho más seguro Cuando Mayra se lo pega O cuando Carlos solo coge y lo pega a su cuerpo Bueno, pues esta misma forma Es la sensación que hace el transportín El lugar donde él duerme Y que luego se le acostumbrará para viajes Cuando lo dejemos solo Es muy útil Porque si se suben a la camita, Nacho Malo Malo, nunca Una sola vez Y la hemos fastidiado para siempre La hemos fastidiado Y un reloj cubierto por una toalla Para que oigan el tic-tac Sí, hay veces que dicen Que meterles un despertador Un reloj Que lo que hace es contagiar Con los biorritmos del corazón Entonces, bueno Puede ayudar a la relajación Pero cuando los dejas solos, ¿no? Para que piensen que no están solos Sí, es un contagio Para ayudar a la relajación Pero la verdad es que Los perros que desde pequeñitos Se les acostumbra a dormir En transportín De mayores Nunca tienen problemas Y luego con el transportín No lo encuentran extraño Para viajes, ¿no? Claro Es lo que se llama En psicología animal Se llama el efecto madriguera Y a los gatos también Hay que ponerlos No, los gatos ya son más independientes A los gatos también les gustan Los lugares, los recovecos Pero debemos buscar Cuál es la zona de la casa Que no moleste Que tenga ese habitáculo Por ejemplo, los gatos venden Unos llamados árboles Que en la parte superior Tienen como Sí, una pequeña Madriguera, digamos Cobijo Donde se pueden meter Y se sienten también A los bojeados Es decir, el refugio Es bueno para todos los animales Yo se lo compré El árbol Si se lo compré a mi gata Lo miró Y nunca jamás lo ha tocado Ahora tengo una maceta De un bonito encima No lo ha mirado jamás Bueno, cuidamos las plantas Ya hablaremos de plantas venenosas Para los animales Uy, qué graciosa Mayra Y los conejos Y las chinchillas Bueno, los conejos Necesitan su bandejilla Igual que la chinchilla Necesitan, bueno Pues son animales Más fáciles de tener quizás Pero, bueno No dejan de tener También sus cuidados Bueno, su alimentación especial Pero vamos Fundamentalmente Lo más importante Seguridad, calor Cobijo Y sobre todo la palabra Cobijo Que engloba muchas cosas Yo en mi próxima vida Quiero ser chinchilla Sí, sí Ay, por favor Qué pena Porque mira Está todo el rato dormidica Andan feliz Ella No se inmuta nada Niña, que el diferencial Con el bono alemán Está subiendo mucho Mira Está feliz Ella Perfecta Uy, lo mal que está italiana Se llevan bien perros y gatos ¿No? Que siempre decimos Por ejemplo Tenemos aquí Vamos a ponerlo aquí A ver si ahora No, no, no Yo creo que era la distancia ideal Cuidado, cuidado 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 No, no, no Cuidado, cuidado No, el pelo no con mi jenseña Ahora, mira Vamos a ponerlo aquí ¿Ves? Mayra A ver si ya Pero espérale Que es un gato Dile, mira Es un gato Claro, pero vamos a ver Mientras que el perro no observe O sea, los perros aprenden a perseguir a los gatos Ay, que se está haciendo pis otra vez ¿Cuál se está haciendo? El perro El tuyo Este se hace pis cada vez que se emociona Cada vez que se emociona se hace pis O que cambia de manera Bueno, pues la persecución del perro al gato Viene producido por el instinto de caza del perro Que desarrolla ante el movimiento del gato Y el gato lo que reacciona Es una forma defensiva Cuando no conoce a un perro Pero vamos, en este caso Lo único que ha hecho es hacerse pis Mayra Vas a volver a casa Cubierta de pelo y oliendo raro Tu marido Tu marido te va a decir algo No quiero que me va a decir Si quieres déjalo Porque terminará de hacer lo que ya empezamos Lo que me va a decir es que ¿Cómo voy al baño ahora? Oye, Nacho Los collares para desparasitar Vale, los collares para desparasitar Son necesarios Pero no se ven por los cachorros A partir de cierta edad Porque corres el riesgo de que se lo coman Por ejemplo, un collar antiparasitario Si un cachorro le sobra Por ejemplo, imaginaos que le sobra un trozo Se lo come Que se le cae Se lo come Y se puede morir Por tanto, no son recomendables Los collares antiparasitarios Hasta que el cachorro no tiene una cierta edad Por lo menos seis meses Siete meses O incluso más Oye, yo tengo una gatita Y a mí me dijeron que ponerle el típico collar con el cascabel Eso para un gato es un auténtico desastre ¿Eso es verdad o no? No, es un desastre En el fondo el cascabel te sirve para ti Para saber dónde está el gato Es algo un poco anticuado En la mansión en la que vivo El gato es muy silencioso 70 metros El gato es muy silencioso Conme un GPS Claro Hombre, pero cuando se te pasa la cocina del vecino Igual es un buen momento Ay, verdad, que se te pasa la cocina del vecino Saludos al vecino Eso te sirve El vecino identifica a tu gato Por el sonido del cascabel Muy bien Bueno, que sobre todo mucho cariño Que necesitan, ¿verdad? Que son unos cachorritos preciosos La verdad es que nos hemos quedado Qué bonitos A ver, bonita Fíjate qué ojos tiene Hablábamos del gato persa antes Que es una, en general Es una raza que bastante sociable Bastante poco natural Porque la naturalidad de un gato En este tipo de gato De razas desaparece bastante Vamos a ver esas preguntas Que tienen los aragoneses Que esperan los jueves Para preguntarte, Nacho Esas dudas que tienen Acerca del cuidado de sus mascotas Vamos con la primera ¿Los perros pueden tener alergias? Mira Nacho Sí, claro que pueden tener alergias Perfectamente Hay alergias A muchas cosas De hecho los veterinarios Ya tienen hasta vacunas Esto es un tema más de veterinaria Pero evidentemente existe La alergia Y bueno Y hay veces que les afecta Al pelo Otras veces les afecta A temas de tipo respiratorio Es decir Eso es consultar al veterinario Que hoy en día La veterinaria en esto Ha avanzado bastante Y hay síntomas, claro Es decir, estornudan Claro, sí, sí Lo mismo que nosotros Pueden tener alergias Sobre todo la pérdida de pelo Es una de las características Bastante habituales En un tema En algunos casos de alergia Muy bien, Nacho Vamos a por otra duda De los aragoneses ¿Se puede modificar El carácter de una mascota? Más que, vamos a ver Se puede modificar La conducta De una mascota El carácter Digamos que es El conjunto De las aptitudes Con P Es decir Lo que el animal Recibe De sus progenitores Más Lo que ha aprendido En el ambiente En el que se ha desarrollado Eso Digamos que Da como resultado Una forma de ser Una forma De actuar Y a eso Se le llamamos carácter Normalmente Cuando uno nace Con un carácter Ese carácter Lo mantiene Durante toda su vida Y también el temperamento Que es puramente biológico Lo que sí que podemos cambiar Es la conducta Es decir Podemos cambiar Determinadas cosas Que un animal hace Que deje de hacerlas O que aprenda a hacer otras Muy bien Bueno, pues Una vez que nos ha quedado claro Vamos a por otra duda ¿Los animales sueñan? Sí, claro Los animales sueñan Igual que nosotros Es decir El sueño es un proceso Psicofisiológico Y que lo hacen Todos los mamíferos De hecho El sueño se ha estudiado En la especie como el gato Y se sabe que En una fase de una noche Por ejemplo Digamos Durante ocho horas Durante esa fase El sueño Tiene cuatro fases De profundidad Desde el nivel uno Hasta el nivel cuatro Y durante esas cuatro fases De sueño Se salpica un sueño determinado Que se denomina sueño mor De movimientos oculares rápidos Ese sueño mor Es El sujeto está absolutamente dormido Pero en el electroencefalograma Parece como despierto Porque está en actividad onírica En actividad de sueño profundo En ese momento Es cuando el organismo Restablece Hace la síntesis de proteínas Es como recargar las pilas Y es necesario para la vida Un perro que está Un gato Cualquier animal Y nosotros Cuando estamos durmiendo En esa fase Del sueño mor No debemos ser despertados Porque perjudica nuestra salud Es fundamental Para nuestra vida Y para nuestro desarrollo biológico Por tanto Los perros sueñan Durante esa fase Que hablamos del sueño mor ¿Cómo sabemos Que está en esa fase? Porque vemos que el perro se mueve Se mueve Es decir El gato también Mueve los belfos Los ojos Como dice el nombre Puede llegar a ser Tan exagerado Yo creo que a veces Mi gata está soñando Que caza moscas Eso Claro Eso ya habría que preguntarle A cada animal Qué es lo que suena Pero sueña Pero lo que sí que está claro Es que está soñando Y que mueve las patas Mueven los ojos Por eso se llaman Movimientos oculares rápidos A veces hacen ruido Con los belfos A veces gruñen A veces ladran Pero ojo No despertarles Es absolutamente normal Porque despertarles es malo Pues otra más ¿Qué debe comer un conejo Si se debe de mascota en casa? Pues su nombre lo dice Un conejo debe comer Comida de conejos Especial Que ya están hechas para ellos Porque si les damos Lo típico Que les damos verduras Que es lo que habitualmente Se suele pensar Que debe comer un conejo Normalmente el conejo No va a estar Suficientemente bien alimentado Por eso hay que complementar La comida hecha para ellos Más esas verduras O frutas Que en determinado momento Les ofrecemos Bueno pues Nacho Muchas gracias Muchísimas gracias Resultan las dudas Y ahora vamos a pedir Un fuerte aplauso Para Miguel Ángel Guillén De Don Perro Y ya saben que cada semana Miguel Ángel Nos traen ¿Cómo estamos? No sé si un cachorro o no Pero en este caso Un perro Que busca un hogar Miguel Ángel Bienvenido Muchas gracias Bien hallados ¿Qué tal? ¿Qué nos traes Miguel Ángel? Pues traigo Una joya de la naturaleza Se llama Jimmy ¿Qué tal? Y se llama Jimmy En honor a Jimmy Hendrix Vino Por el fío lleno de piojos Y de otros insectos Y se rascaba A modo de rascado De guitarra Ah Por eso lo de Jimmy Hendrix Y al mismo tiempo No no Es que se acompañaba con la boca También trataba de morder algo Con la boca Y Jimmy Hendrix En tiempos de vez en cuando Tocaba la guitarra con la boca también Entonces fue Jimmy Hendrix Había lo que aprendemos con el mundo de los animales De todo Y ahora está perfecto Es una maravilla Es casísimo Es un auténtico pastor de los montes de Utebo Y se utilizaba durante el siglo pasado a finales para cazar osos hormigueros ¿En Utebo? Sí, en los montes En Utebo había osos hormigueros Ya no quedan Que conste que es broma Oye, ¿quién sabe si hace miles de años? Miles de años, sí, claro Desde hoy va a ser pastor de los montes de Utebo Y además desciende directamente del lobo de Caperucita Anda Mira Lo que quiere decir es que es un perro mestizo de la zona Simpático Que tipo tiene sangre pastor, evidentemente Es muy buena gente, la verdad Y bueno, pues sí, la verdad es que es un perro sociable ¿Y qué tiempo puede tener más o menos? ¿Qué tiene ahora? Pues Tres meses y cuatro días ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¡Qué precisión! Sí, sí ¡Qué precisión! A mí me ha gustado el truco A ver, abre la boca Los fines de semana cuando conozca a alguien Como me entere que me está mintiendo con la edad Oye, ¿y este perrico va a crecer mucho más? No, no mucho más Este perro podrá coger yo creo que unos Como mucho unos 15-20 litímetros más, ¿eh? No creo que más Bueno Y es cariñoso, juguetón Apareció con la soga al cuello ¡Oh, qué horror! Se libró seguramente de una muerte porque es muy inteligente Madre mía Es un cachorro atado Y un cachorro atado Nacho, entiendo que no debe hacerse jamás en la vida Un perro adulto habrá ocasiones en que sea necesario, ¿no? Pero un cachorro... No, pero incluso el atado Es un perro atado, perro estropeado Sí Porque sí, el atarles es lo peor que hay Estar atados produce muchos problemas de conductas neuróticas Círculos neuróticos Es decir, es preferible tenerlos en una perrera bien acondicionada A tenerlos atados Nunca atados Aquí no hay que atarles a los dueños que hacen Exactamente Vamos a recordar el teléfono del programa por si algún espectador está interesado en Jimmy En 902-760-954 Jimmy es precioso, por cierto Es precioso Es un perro simpático, además Mira lo que va a decir con la carita Tuvo la inteligencia de desatarse Que generalmente un cachorro lo que hace es tirar de la cuerda Y acaban... Ahogándose, claro Sí, se ahogan, se cortan la circulación de las carotidas y generalmente pierden el conocimiento Este lo que hizo fue utilizar las navajas que lleva en la boca y cortó la cuerda Qué listo Qué listo eres Apareció en una calle de Jimmy Muy listo En el centro de Zaragoza Y fue recogido por David Cuadra Que es un cliente nuestro, muy amante de los animales Y yo creo que, bueno, pues No es que le deba la vida, la vida se la dio a su madre Pero sí que le debe la posibilidad de, bueno, de reincorporarse a la vida De una manera mucho mejor de la vida que tenía anteriormente atado Y seguro que encuentra un hogar y una familia aragonesa que le dé esa oportunidad Miguel Ángel, muchísimas gracias Y ojalá tengamos suerte, sobre todo para el Mimi Nacho, gracias Nacho, una pregunta ¿A ti te gustaría llevarte 700 euros así por la patilla? Hombre, pues sí Te encantaría, ¿verdad? Te encantaría Pues no puedes porque estás aquí Pero quien sí puede es Francisco Francisco, buenos días Hola Francisco Sí, buenos días ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien Bien, ¿te quieres llevar 700 euros? Sí Pues venga, vamos al panel de la suerte Francisco ¡Venga, a ver! Francisco, amigo, ¿cómo estamos? Bien Aquí tienes los nueve numeritos de la suerte Y ahora está en tus manos llevarte esos 700 euros, cuando quieras Dos, cinco